Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la freestyle en series aquí en Barcelona. Espectacular. Se oye bien o qué, se oye bien o qué. Se te oye alto y claro, es tu turno papá, ¿estás ready o no? ¿Estás ready o no? ¡Versetralo aquí! ¡Oua! 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 ¡Gigi! ¡Oiga! ¿Y quién le oiga? Se los damos en 3, 2, 1, 10, 10, 10, 10, tiempo. Cuando cojo el micrófono, suelto joyas. Estos cabronazos no pueden emitir pollas. Soy el que coge el micrófono y le roba. Mi estilazo viene y descontrola la loba de Don Omar. No es un cabrón como el golpe que no te dan. No soy el Notre Dame, come, dan pólvora. Estos cabronazos que quieren salir cosmopolita. Mira cómo sale solo negro, dale más. No pueden competir, el cadáver se te va. Están buscándome la fama y nadie sabe dar el gas. Estas putas no compiten porque no pueden dar más. Están sin palabras. Están todo que se atrabancan. Cachén es un cazadores como de almas. Está intentando que pueda superarle en sus armas. Mira cómo sale la escoria. Estos cabronazos no pueden ni doya. Quieren competir por la victoria. Lleva un año en las tazas buscando por su gloria. Lo siento en el concurso, estoy ya. Te llevan los puntos que has conseguido este año. Pero a mí en FM este año me ha traído la historia. Chúpala. Nadie que preocupe, así que túmbala. Soy el cabronazo, así que cúmplala. Mira cómo lo hago con la práctica. Esta temática no se mastica, pero todos quieren que de más. Mira cómo rompo con la práctica. Soy el cabronazo con cromática. No me vas a ganar toda la vida rapeando, pero si lo hacen matemáticas. Por los puntos yo lo cumplo. Siempre surco sobre el mundo. Tú el segundo, yo lo junto. Así que tú ni Dios. Jode con el sitio que yo siempre te preocupo. Tú eres un bo, yo soy Rambo. Este cabronazo en el mundo me lo planto. Ahora que no sabe competir contra el estilo que le ofrezco, porque ni uno de estos puestos es lo que aguanto. Última. Rómpelo, rómpelo, cómolo. Todo lo que traigo solo se ve bien. Este cabronazo quiere beber de este Heineken. Está retrasado siempre como el Messenger. Debe depender del MC del mes. El EMC es TNT, HD, FMS. Es el puesto que siempre yo siempre mereceré. Esto es Freezama 3 Series, Feru. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 1. Bueno, dale. No conoce qué me dice, huevón, para mí que no sabe de este. Talento que te doy demostrando porque para mí soy un extraterrestre. Y a este huevón que me dice que ya le pasó. Todos los caminos pueden llevarte a Roma, manito, pero a César no. Eso es lo que aquí a este huevón le pasó. No sé qué le pasa, no funcionó. Parece que algo se le olvidó. Pero yo no sé qué es lo que pasó. No sé si de lo que dijiste, pero no importa qué es lo que tú sientes. Mi camino no va recto, va curvilíneo, es el de la serpiente. ¿Entiendes? Tú no has llegado ahí. Este es un buvón que se va a morir. No he caminado en la Champions League. Vas a extrañar la aromalidad, ya lo vi. Porque puedes decir que estás bien, pero al final no es el ritmo. Porque puedes estar muy feliz, pero después de mis minutos no vuelves a ser el mismo. Tu mundo lo verás distinto. Todo mal, todo mal, así te lo pinto. Activo el ultra instinto. Te mató tu Jason, a tu subirlo. No tengo ni qué decirlo. Y tú tienes que admitirlo. Tristan quiere rapear, pero pa' hacer rap tienes que sentirlo. Bam, bam, digri, bam, bam. No puedes rapear así, prendan las alarmas. ¿Por qué te armas? Siente la pista fuera a rapearla. Si no tienes talento, mejor larga. Té, tomate un té para que puedas encender todo ese poder. Tú tienes nivel. Pero desde la Red Bull de 2019 no lo volvimos a ver. Ahora descenderás. Qué pena que me da. Yo mejoré con el tiempo las métricas. Ya parezco hasta Walter White. Pero no soy Walter White. Pero mis rimas son drogas en el underground. Soy el Neandertal. Soy el Piderman. Vayan a vivir y ya se va. Ya, ¿qué fue? No sé. Ya fue. Yeah. ¿Qué fue? Se está cerrando. Dale, 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 dale. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Chía. Uno. Bien. Hey, hermano. Como te explico, lo tengo muy claro. Que aquí este rapero le gano. Mirale la cara. Ya se le ve muy bien todo lo cagado. No me hagas así, pedazo de tarado. Con que hijo de puta. Este es el pato, Luca. Le pego gusaca y le dejo la jeta en la nuca. Nunca. Va a poder rapear así. Eso que el nene lo tiene muy claro. Puta, vos subiste a este beat. Pero Gacelo, más relajado. Nacho, si escupe, es muy buena shit. Y este guachillo lo dejo quebrado. ¿Quiere rapear contra mí? ¿O un traumatólogo para el quebrado? ¡Ay, CC! Yo lo acomodo todo como quiero. Y que este rapero sigamos sinceros. Se ve medio pelo maniga. Y encima mi rima el acero. Yo soy un ser dominante. Este es un ser obediente. Este cerdo es contrincante. Este es el nacho de siempre. Arrampo como quiero, ma' prim. Una que otra vez encima del beat, amigo. ¿Cómo te lo digo? Dice que soy no identificado que este amigo. Hoy te tocó temerle a lo que es desconocido. Una tras otra, pa' este pedazo de puto. Sigo. Y encima le técniquí demasiado para no ganarle por puntos. Sigo. Y encima le tengo piedad a este pedazo de puto. El morón partir guachitos como estos es mi culto. Por costumbre. Sigo. Le rimo la cumbre. A mí no me importa que mire o que me tire a la muchedumbre. Cuando le dijeron copia, tiró técnica con el teclado. Este es un friki. Este es un king freestyleando. ¡Oh, tiempo! Ok, vamos con la vuelta. Vamos con la vuelta. DJ Sónico. ¡Oh! No hay pedo, yo entro. ¡Cómo, cómo, cómo! En tres, dos, uno, tiempo. Si te gano, vas a descender. Lo siento, ya no puedo perder. Al estigma lo vamos a joder. Lo recordaremos por lo que pudiste ser. ¡Ja, ja! Miren nada más, carnal. Este está patrocinado mal. De Rich Bagos lo vamos a sacar. ¿Qué pedo? Con este está igual. ¡Pum! Pa, este está igual. Da, da, dámelo más. ¿Qué pedo? Con el cuidado animal. Ahora son los cachorros los que sacan a pasear. ¡Ja, ja! Mira como digo, yo soy el que le pega de modo definitivo. ¡Eso es un chido! Miren como yo lo he jodido. Lo puedo matar hasta con pasos prohibidos. ¡Oh! ¡Miren nada más! ¿Qué pedo me la saco? Yo voy a matar a este pinche chamaco. ¿Qué pedo? ¿Eres el pastor novato? Pues miren nada más, yo futbolista de taco. ¡Uh! Pero ¿qué pedo? Yo sé que este niño tiene descaro. Le saco los discos que nunca te sacaron. Ya que Rich Bagos nunca te hizo el paro. ¡Oh! Pero vestigo. Yo le puedo dar y así lo castigo. Oye, estigma, velado positivo. Mejor te desciendo yo que te descienda tu amigo. ¡Última! ¿Qué más? ¿Quieres pegarle esto en la instrumental? Miren nada más, cómo vine a mejorar. Mi daddy yankee tiene este flow letal. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Prepárense! ¡Oh, shit! ¡Pero su inversión! Y si quiero que la gente me lo mueva. Y si quiero que la gente me lo mueva. ¡Hey! Y si quiero que la gente me lo mueva. ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Pongo a todos a bailar y lo saben. Pongo a todos a acabar en la rave. Estas son palabras que entran y salen. Cada vez que entro esto son arte marcial. ¡Ay, pare! Para que la peña venga a camón y vivare. Todo el resto es loco, ya lo sabe. Mira cómo yo aparezco pa' dejar cadáver. Voy volando el mundo como si fuese una nave. Alejandro, deja de darte tan duro. Yo soy el romuro puro oscuro que esto es puro valentudo. Subo y me desnudo, rompo el muro de Berlín. Y ya se juro que voy crudo. Le rompo el culo en el frío y me desnudo. Oye, loco, cómo yo lo piden. Con los flows, hermano, ¿cómo siguen? Mira cómo yo nací, cabronazo, para ser el líder. Así que, Khan, cállate y me sigues. Ve detrás, y ve detrás. Porque yo aparezco, cabronazo, esto es un flash. Gordon, detrás, bordo, el compás, nombro. Si quieres, va detrás, son como de Taekwondo. Te respondo, porque que ni me apetece. Oye, ya se desvanece, todo el flow que esclarece. Llega el Khan en tres meses. Pero ¿quién tiene el puto flow más grande de la FMS? ¿Quién? Decídmelo vosotros, dicen quién. Decídmelo vosotros, dicen quién. Que yo ya lo conozco. Ellas hablan de flow y el RZ es un monstruo, coño. Y se lo damos en tres, dos, uno. Yo sé que tú eres mi hermano, mano. Por eso que tampoco yo te insulto. ¿Estás bien con eso que dices? Que el hijo no es para la gente, te oculto. Yo suelto, raza, sin insultos. Pa' los niños, pa' los adultos. Yo no digo que soy el mejor, yo lo sé. Dentro de mí yo ya no discuto. Con estos putos, yo los mato y los ejecuto. Cuando ponen su cara de dolor es cuando yo más disfruto. Me da placer verlos. Como de grande los vuelvo diminutos. Como quieren arrancar mis raíces porque sus árboles no dejan frutos. Y yo sigo cosechando. Con el micro en la mano y el bando. Estoy en tu contrafonta, yo soy que lleva este contrabando. Que dices que tú ahora matas a raperos porque es un vicio. Yo vi una oportunidad en la calle y mira, la convertí en mi oficio. Ahora con camisa y también corbata. Todos los fines de semana plata. Me llevo trago, me llevo tu hierba, tu loca, tu gata. Mi letra se te dé barata. Pregunta el palo en la piñata. Tú con ese mi maldita jato sabes que me levantó en la bata. Me voy pa' la ducha. Rapeo adentro, toda la familia me escucha. Dicen tienes un potencial y una letra que para esta gente es mucha. Tienes razón hermano, yo no doy miedo, yo no soy tupa. Yo soy Villa Smol, a mí ese mongol ya no me preocupa. Una más, una más. Me llevo la princesa de Mario como Kupa. Todos diciendo que quiere en el primer lugar, pero alguien lo ocupa. Alguien lo ocupa. Su talento no se ve con lupa. Yo les pongo el metal para que esa piel se le queme y luego Jota lo escupa. Y lo prenda. Solo quiero que, men. Solo quiero que, men. Pero, caché, no soltaste una rima contra el papo en sí. El rapero de Argentina le tira al jurado el beef en sus enzimas. Por eso es que desciende la tabla de Argentina. Te toca contra mí, cachacho que te respondo. Flujir sobre este beat, la technique sobre el pombo. Como en MNT, click, te tiro los combos. Y me hace, me la pollo, el gil, hueso supongo. Mientras que yo lo apoyo, I got chin. Suelto el nitro contra este micromachín. Y este rapero va sin skill. I'm killing the beat, killing me so free, matándome por fin. Me voy por fin, tengo mi morfi. Cuatro brazos como Gororo Golfi. Les gusta por fin, por fin, por mí. Le pego en su cabeza de balón, como en Golfi. ¿Les gustó? No hago crossfit, pero no pongan cross, but for me, por fin. Cuando rapeé al guapo, va a ter tofi. En la oficina, vaticina, me escuchan en ovnis, por fin. Soy como Mos Def o Mos Def. Díganme lo que quieran a mí, pero son mis combi. Acciones y estas zombies, acciones de una geisha. Yo estiro el brazo mientras me desplazo como Space Jam. Tiempo! De locos, chicos. De putísimos loquitos. Verso y verse. Báilatela, papa. Como eh, como eh. Báilatela, papa, papa. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco. De locos, chicos. Tres, dos, uno. Solamente vete, para que represente, para que demuestre este level excedente, que no existe preferente, por algo yo es que soy el referente, siempre saco la nota de 10, es excelente, para que lo entiendas, para que lo aprendes, que te critiquen tanto no sorprende, dices que te toman como siempre, el tiempo pone cada cosa en su sitio, y tu sitio ya no es este. ¿Cómo es? Y tu sitio ya no es este, deja que contrarreste, el más rápido del western, disparando balas a lo este, looky look, más rápido que mi sombra que la de este. Hey, hey, hey. La celeste a lo este, de oriente a poniente, los sientes reviente, este puto estilo que no lo entiende, coge la llama del gijón, la prende, algunos de tus hijos no comprende, que tú me sueles lamer el puto pijo siempre, el pan puta esencia del gijón presente, con la presencia de 20, de 20, esto es puro deleiter, te meto en el bombo, mil combos de breaker, hey, hey, mil combos de breaker, es como deleiter, no puede ser almable el fucking Darth Vader, hey, mi madre, el fucking Darth Vader, es la hora de que desconecten las braves, baby, baby, estoy lección, sonando a este puto niño que es un baby, hey, baby, satilidad no te falta porque yo clavo las putas fuertas como el nether, te falta demasiado estilo y demasiado niño comprimido que solo es un hater, veis que, te prendo como el aceite del VHO, este estilo los hace yo, el tuyo, no lo hace, no, no me complace bro, yo soy complace, bor, el orador, el perforador, el detonador, el generador del beso, el detonador de sesos, el explorador de eso, que a ti te falta, lo que a mí me encanta y suena inmenso, y eso me encanta, última. Para que lo pruebe, pa que retrocede, mira solo, nene, mi estilo es un Mercedes-Benz, un Mercedes-Benz que se mantiene bien para la edad que ellos ya tienen, así como te sugeres, deja que te congele, yo soy como su cero, tú eres un pepero, pero tú te mueres, yo soy lo que quiero, tú eres lo que quieren. ¡Bien! ¡Oh, qué maravilla! ¡Bien!